Siguiendo con los mensajes, también hay gente que defiende el botellón porque dice que sí es sano. Dicen, si no has que estar de botellón no es sano. Haces ejercicio con los brazos cargando las bolsas. Llega la pasma y te toca hacer footing. Luego vas con todo el pedo y equilibrismo y si la noche acaba bien, ejercicio completo. Vale. Te vas de botellón, escapas de la poli, te diviertes y acabas zumbando. Eso solo pasa en física o química, macho. La vida real es, te vas de botellón, te pilla la poli, pagas la multa, el alcohol te sienta mal y en vez de zumbar llegas a tu casa y tu padre te da dos hostias. Qué bien te sabes tú esa historia, ¿verdad? ¿Por qué será? Que insinúas que yo hago esas cosas, perdona, pero hablas con un tío muy sano. Porque me junto con gente sana. Si ahora mismo conecto casualmente con ellos, ¿qué crees que estarán haciendo? ¿Algo insano? Yo creo que no. Conectar con ellos, con Josi y con Mario, a ver qué están haciendo. Ahí lo tienes. Gente sana, podrían estar haciendo cualquier cosa, pero ¿qué hacen? Jugar al aire libre, deporte. Sí, sí, deporte. Por eso tienen los cuerpazos que tienen, no te jodes. Deja el móvil encima de la mesa y no lo toques. Deja el móvil encima de la mesa. Yo no tengo ningún móvil, ¿vale? No tengo ningún móvil. Ya, claro. Venga, conectad con ellos ahora. Conecta. Mario. ¿Qué? ¿Ahora qué? Eso está manipulado, como en Gran Hermano. Es que os quedáis con lo que interesa, macho. Sois peor que Telecinco. ¡Venga, que te pides ya! ¡Me ofende! ¡Hala!